Llegamos ahora ya al ejercicio en sí de lo que nos hacía falta para completar el chapaje. Así que vamos en este caso. Dice de la manera siguiente. Completa las siguientes tablas con los datos del estudio realizado en dos municipios de San Salvador sobre la edad de meses en que comenzaron a caminar 40 niños. Hay que revisar la clase 1.6. Luego calcula la varianza de cada serie. Aproxima hasta las centésimas y determina en cuál municipio los datos se encuentran más diversos. Bueno, como en este caso ya habíamos resuelto estos ejercicios, por eso es que dice que hay que revisar la clase 1.6. Siempre al inicio del video te voy a dejar el link donde encuentras la resolución de estos datos, de dónde se obtuvieron la edad de meses, sobre todo acá el número de niños para el municipio A y para el municipio P. Y ahí también obtuvimos lo que es el total y la media. Estos datos ya los realizamos en unas clases anteriores. Entonces ahí pues te voy a dejar para que recuerdes cómo se obtuvieron esos datos. Ahora vamos a completar esto, fíjate bien. Vamos a comenzar con lo que es el punto medio. El punto medio, recordemos que era límite inferior más límite superior entre 2. Esto también lo podemos obtener sumando. 8 más 10 son 18 entre 2. También en este caso nos va 9. Ahí está para que te vayas orientando. Y también esos datos los obtuvimos en el caso anterior. Bueno, veamos entonces. Luego el punto medio de 10 a 12 es prácticamente 11. ¿Sí? Sumamos 10 más 12. 22 entre 2, 11. 12 más 14, 26. Entre 2, 2 da 13. Luego el siguiente era de 15 y el otro era de 17. Estos mismos puntos medios son también para el otro municipio. Completamos 9, 11, 13, 15 y 17. Bajo. Ahora, lo que va a ir variando va a ser lo que es esta resta. Fíjate bien. Del punto medio menos la media que ya la habíamos obtenido. Entonces, si yo resto 9 menos 13.1, ahí me va a dar menos 4.1. Puedes utilizar la calculadora para que tú avances. Luego, punto medio que es este. 11 menos 13.1 me da menos 2.1. Luego, 13 menos 13.1 me da menos 0.1. Luego, 15 menos 13.1 me da 1.9 ya positivo. Y 17 menos 13.1 me da 3.9 positivo. Bajo. Ahora, tengo estos datos y me dice que debo de elevarlo al cuadrado. Es decir, debo de multiplicar dos veces menos 4.1 por menos 4.1. Que al final me va a dar positivo el resultado. ¿Estamos? Entonces, esto al elevarlo al cuadrado me da 16.81. Luego, 2.1 por 2.1 es 4.41. Luego, 0.1 por 0.1 me da 0.01. Luego, 1.9 por 2.9 es 3.61. Y 3.9 por 3.9 me da 15.21. Ahora, en este caso, debemos de multiplicar la frecuencia, en este caso, por esto, ¿verdad? Por 16.81. 0 por 16.81 me da 0. Luego, 13.4.41 me da 57.33. Luego, 15 por 0.01 me va a dar 0.15. Luego, 9 por 3.61, 32.49. Luego, 3 por 15.21 es 45.60. ¿Bien? Tenemos esto, ¿verdad? Ahora, lo que vamos a hacer es sumar. Bien, entonces, lo que tuvimos que hacer es sumar todos esos datos que los tengo acá. Los dividimos entre 40 y nos dio 3.39 la varianza para el municipio A. En el caso del municipio P, colocamos ahora los puntos medios, que son los mismos. Y vamos a ir restando el punto medio menos la media. 9 menos 13.2. Si comenzamos a realizar dichas restas de 9 menos 13.2, nos da menos 4.2. Vamos a colocarlo acá. Luego, 11 menos 13.2. Nos da menos 2.2. Menos 2.2. Luego, 13 menos 13.2, menos 0.2. Sería acá. Luego, 15 menos 13.2, 1.8. Y 17 menos 13.2, 3.8. Ahora, vamos a elevarlos al cuadrado. Menos 4.2 al cuadrado, 17.64. 2.2 al cuadrado, 4.84. 0.2 al cuadrado, 0.04. 1.8 al cuadrado, 3.24. 3.8 al cuadrado, es 14.44. Vale. En este caso, ya resolvimos por acá. Veamos qué vamos a hacer hoy. Vamos a la frecuencia del municipio B, lo vamos a multiplicar por esto. Mira, 2 por 17.64. ¿Cuánto nos va a dar? 35.28. Acá. Luego, 10 por 4.84, sería 48.4. 13 por 0.4. 0.04, ¿verdad? Entonces, sería 0.52. Luego, 12 por 3.24. 38.88, ¿estamos? Vale. Luego, 3 por 14.44. 43.32. Vamos a sumar todo esto. ¿Ya? Vamos a sumarlo. Vamos a ver. Voy a ir sumando por acá. Luego, todo esto lo vas a realizar. Y esto nos indica que el resultado nos da 166.4. Ese es el total. Vale. 166.4. Vamos a ver. Veamos. Lo voy a dejar por acá. 166.4. Lo vamos a dividir entre 40. 166.4. ¿Estamos? Entonces, al resultado. Vemos por ahí. Nos da 4.16. Para el municipio B. Vale. Ok. Entonces, vemos que la varianza es mayor para el municipio B. Mira. 4.16. Es mayor que 3.39. Por tanto, los datos están más dispersos para el municipio B. Ahí lo dejamos. Espero que te sirva la orientación. Gracias. Seguimos adelante en el canal de Prof. Gerard. Gracias. Gracias.